Los muertos no hablan, ¿verdad, Atilio? ¿Verdad que los muertos no hablan? Tú lo sabes mejor que nadie. Tú eres buena. Eres muy buena, Elisa. Elisa. Elisa, la pobre Elisa. Maldita bruja. Un día tú también la vas a pagar. ¡Patrón! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Hueles a borracho? Perdón, patrón, pero hasta la borrachera se me... se me quitó con el susto que traigo. ¿Qué hiciste? La talla dina. ¿Qué pasó con ella? La despreció, patrón. Me escupió la cara y yo no me pude contener. ¿Qué hiciste, animal? Me rágué la cara con una batalla. ¡Estúpido! ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!